Y de otra parte, muy contrario a la situación que se vive con el dengue en Santander, la Organización Panamericana de la Salud certificó a 19 municipios del departamento como libres de la enfermedad del Chagas. Nuestro compañero José Lías Martínez nos amplía esta información. Adelante. Compañeros, buenas tardes. Pues este trabajo duró alrededor de dos años. Un trabajo mancomunado entre la Secretaría de Salud del departamento y las alcaldías municipales, donde lograron erradicar la enfermedad hasta en un 95%. Entre las estrategias, las autoridades realizaron 12.850 muestras en jóvenes menores de 16 años. Estudiaron los factores de riesgo en 6.540 viviendas. Adecuaron 30 puntos de recolección de insectos e hicieron intervención con químico a 7.030 viviendas. Esto quiere decir que el municipio se compromete y se ha comprometido a una disminución cercana al 95% de la inmigración de Chagas en el departamento de Santander. Satisfactorio, segundo departamento proporcionalmente con más número de municipios certificados en interrupción de Chagas. Veníamos ya con 10 municipios certificados, hoy se están certificando 9 municipios nuevos. Santander ha sido propenso al insecto tripanosoma cruzi, que se ha visto en 66 municipios del departamento y es el responsable de transmitir la enfermedad del Chagas. El departamento tenía una meta de municipios certificados de 16. La superamos en un 118%, digamos, a 19 municipios. Según la Secretaría de Salud de Santander, desde el 2017, este es uno de los departamentos con más municipios certificados como libres de Chagas. Compañeros, es todo por el momento, continúen ustedes con más información desde Estudios. Muy buenas tardes.